hola qué tal amigos cómo están cómo se encuentran pero que se encuentren de lo mejor mi gente aquí traigo otra forma de cómo iniciar sesión sin actualizar verán anteriormente estábamos viendo lo del proxy verdad ya ven que instalamos un proxy y luego o sea ps3 proxy server se llamaba el programita y ya ven que se utilizaba desde la pc o se utilizaba desde android bueno ahora hay una forma más sencilla que acaban de sacar por ahí algunos amigos por ahí algunos amigos sacaron se pusieron unas pilas y bueno gracias a ellos créditos a quien nos merezca de sacar un pkg y este pkg solamente se instala en la ps3 solamente lo instalan y ya lo único que necesitan es pasarlo a la raíz de una usb y lo insertan en su playstation este y bueno vamos a verlo cómo se hace vamos a ver aquí solamente tenemos que entrar a este vamos a entrar y vamos a ver aquí la buena vamos a iniciar nuestro gen yo bueno les voy a mostrar yo tengo una versión muy antigua del sistema de la versión mi versión es la 4.84 que se nos va a mostrar 4.84 y lo pueden ver yo tengo la 4.84 este programa están ahí poniendo lo que es para 4.77 y 4.88 verdad pero funciona para versiones más activos como esta mía la 4.84 este una de las cosas es que tienen que tener webman mod instalado eso es sólo están recomendando que esté el webman mod instalado disculpenme que se me trabó el centro ahí bueno vamos a iniciar el gen iniciamos nuestro gen si se traba ahí tendré que reiniciar esperemos que no nos trabó ahí ya inició mi mi gen bueno este lo que vamos a hacer es que vamos a instalar vamos a instalar este bueno aquí les voy a mostrar que tengo aquí ya el el archivito donde está instalar aquí administrar archivos pkg y como está en la raíz de la usb pues va a estar en el directorio estándar ahí está aquí está el archivo recuerden tener sus configuraciones de su internet normales ahí se instaló es muy rápido la configuración de su de su internet debe estar normal no debe tener el proxy ni nada de eso vamos a apagar vamos a reiniciar la consola vamos a apagar y recuerden tener webman mod instalado por ahí hay muchos vídeos que dicen cómo se instala de hecho aquí en el canal tengo uno de cómo instalarlo y tener sus configuraciones de internet nomás es todo lo que van a hacer instalar el pkg reiniciamos 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 y nos vamos a iniciar otra vez el gen recuerden después de reiniciar este activar otra vez el gen si no no va a funcionar les voy a pedir la actualización vámonos a iniciar la sesión ahí yo tengo mi contraseña recuerden que es la contraseña que es generada en en lo que es este no es nuestra cuenta de son iniciar sesión ahí está vean inició sesión este solamente con el pkg no tuvimos que hacer nada no tenemos que tener el proxy instalado en nada ni en la pc ni en el celular solamente con el pkg funcionó bueno yo ya saben que yo no me gusta estar conectado aquí así que voy a poner esa sesión y bueno esta este pkg tiene que ser desinstalado gente después de que ya instalan ustedes después de que vayan a instalar la actualización cuando ya haya modificación y haya que instalar la actualización tiene que quitarse este 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 bueno lo instalado esto que instalamos tenemos que quitarlo y la forma de quitarlo es yéndonos a lo que es multi man multi man si se traba aquí voy a reiniciar porque muchas de las veces se traba espero que no se trabe ahí está ahí está el cucaracho bueno aquí nos vamos a ir a lo que es lo que es aquí a administrador de archivos y nos vamos a ir aquí yo aquí lo tengo a ver ay perdón nos vamos a ir a lo que es permítanme permítanme nos vamos a ir a dev HDD0 que viene siendo este vamos a entrar ahí y le vamos a dar hasta la parte ay esta cosa ya no se ni como se maneja nos vamos a ir hasta la parte de abajo este que dice ps3 up up date list ese es el que vamos a eliminar gente ese 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 archivito es el que se crea lo que vamos a hacer aquí es darle en eliminar en borrar en borrar desea borrar si y así se borraría gente así quedaría ya eliminado lo que es el el archivito que es el que se crea y bueno voy a salirme de aquí para que se quita el sonido de mi gente eso es todo aquí espero que les sirva esto recuerden que este pkg funciona para todas las versiones bueno yo estoy en la 4.84 y me imagino que funciona la 85 87 88 89 ah no 89 bueno hasta la 4.88 gente este espero que les funcione espero que que puedan este seguir con su mod su modificación y que no tengan problemas y hasta pronto gente bye everybody get your fucking hands up